Bueno, así vamos a meter los celulares, a ver, a ver, las lámulas de los celulares, mejor, a ver, a ver, a ver, ándale, pues. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir, a ver, no tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor para mí. A ver, Julio. Desde ese tiempo te han aparecido, no eres la risa ni la que va a pasar, y ante mi Dios se podría lunar, cuánto te quise y te quiero. A ver, Chihuahua, como canta y dice... ¡A Dios, amor, amor! ¡A Dios, amor, amor! Y de ti, el amor de tu vida, no te quise nunca me resistirte, no me lo despedirte, te reciclaré a olvidarte, no te quise pa' llorarse. ¡A Dios, amor, amor! ¡A Dios, amor, amor! ¡A Dios, amor, amor! ¡A Dios, amor, amor! Pues. Desde ese tiempo te han aparecido, no eres la risa ni la que va a pasar, y ante mi Dios se podría lunar, a ver, ensayar, ensayar, porque te quise y te quiero. ¡A Dios, amor, amor, amor! ¡A Dios, amor, amor, amor! En amor y en tu vida, lo difícil es la mente, si se creer No me puedes perderte, me necesito ni olvidarte Porque me fallaste A ver manos arriba, manos arriba, si se lo sabe Y me gusta a mí, con unos cinco ojos, si pasas de mí Dios mira de mí, en las armas que yo quiero A ver manos arriba, a ver manos arriba, a ver manos arriba Son, 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 no me debas perderte Si no miro yo, aquí tan grito, te andas con la liria ¿Tú piensas? Por todos los reyes A ver, no sé si esto que sé, que ustedes se me dicen Te gusto reír Por todos los reyes Síguese tu papel Y pierdes el control ¿Por qué? Por todos los reyes Y llegaba a pensar más de una vez que burlarte de mí Que el robo se me hace y más que hacer el amor ¿Por qué? Por el robo se me hace Pero yo sé que dentro de mí Y sacarse de amor, no echarle y sentirte salen más ¿Por qué? Por el robo se me hace A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Escuchame el sentimiento como alito Se vuelve a bailar y me dice No me llames jamás, sin ti por el robo Porque es así, que yo la gente va de vuelta Que tú, yo leo, cuando vayas contigo Te gusta reír, te lo puede vivir Te sigues en tu papel, te siguen a pedir Y te deseo, cuando vayas contigo Hoy me reclamaron por venir Hoy me reclamaron por venir a verte Porque quieren que vuelva por aquí Hoy me reclamaron por venir a verte Pero yo leo, cuando vayas contigo A mí leo, cuando vayas contigo Te loої, cuando vayas contigo Jesús, que me sube Cuando vayas contigo Yo soy lisa contigo Y aunque este carril no me celebra Te voy a dar